¡Hola Takus lindos! En este video les traigo los capítulos 1 al 4 del manga Chainsaw Man. Esta es la historia de un chico que se convierte en un demonio. Conocerá a una mujer muy hermosa y se enamorará de ella. Y su meta será tocar los melones de la mujer que ama. Yo soy Genkai-sama y esto empieza así. Todo empieza con nuestro protagonista llamado Denji. Su papá se murió y dejó una gran deuda con unos mafiosos. Estos tipos le dicen a Denji que debe pagar toda la deuda o las cosas irán muy mal para él. En eso se aparece un pequeño demonio con una motosierra en la cabeza. El demonio está muy herido y para salvarlo Denji le da su sangre. Los dos hacen un contrato y a partir de ahora el demonio ayudará a Denji a sobrevivir. Este demonio se llama Pochita. Así que ambos empiezan a trabajar para los mafiosos como cazadores de demonios. Para poder pagar la deuda que dejó el papá del prota. Pero la plata no les alcanza y Denji tiene que vender partes de su cuerpo para llegar a fin de mes. Él derrota a un demonio y el mafioso se queda con casi toda su plata. De ahí tiene que pagar la luz, el agua y otras cosas. Y solo le quedan 5 soles para comer. ¡Qué desgraciados estos mafiosos! Encima, uno de ellos le dice que si se come un cigarro, le da 10 soles. Y Denji lo hace porque tiene hambre. ¡Pobrecito! Como la plata solo le alcanza para comer pan con soledad. Él se imagina que come su pan con una rica mermelada de fresa. Y que abraza a una chica. Él sueña con hablar con una mujer. Jugar con ella. Y abrazarse bien rico. Los mafiosos lo llevan a una fábrica abandonada para que pelee con un demonio. Pero esto era una trampa. Porque apenas Denji entra, uno de los mafiosos lo ataca por la espalda. El jefe explica que hicieron un contrato con un demonio para ganar más poder. El demonio quiere derrotar a los cazadores de demonios. Y el jefe lo ayuda con eso. Este demonio es el demonio zombie. Y convierte a los humanos en zombies para controlarlos. Denji trata de salir corriendo. Pero los zombies lo alcanzan y lo derrotan. ¿Será este el fin de nuestro prota? ¡Claro que no! Porque Pochita recuerda algo. Una vez. Denji le dijo que si algo le pasaba. Pochita podía poseer su cuerpo. Así el demonio podría llevar una vida normal. Y cumpliría todos los sueños de Denji. Entonces Pochita y Denji hacen un nuevo contrato. Pochita le dará su corazón. Y a cambio. Denji cumplirá todos sus sueños. Así que Pochita y Denji se fusionan. Y él ahora es mitad humano mitad demonio. Todas sus heridas se curaron. Y hay una cuerda que sale de su cuerpo. Él mira a los zombies. Y se pone a reflexionar. Se pregunta por qué desean una vida mejor. Si ellos ya tenían todo. Pero él es igual a ellos. Con tener a Pochita ya era suficiente. Pero él soñaba con una vida mejor. Así que cada persona tiene sus propios sueños. Y no hay nada de malo en eso. Pero si se interponen en el camino de Denji. Él acabará con todos. Así que se transforma en el hombre motosierra. Y empieza a atacar a todos los zombies. Va por el demonio zombie. Y usa las motosierras para vencerlo de una manera épica. Luego ataca a todos los zombies que quedaron y les gana. Cuando todo termina. Aparecen dos hombres y una mujer. La mujer pregunta si él fue quien hizo todo eso. Denji la mira. Y como es muy bonita le dice que quiere un abrazo bien rico. Y ella va feliz y lo abraza. Le explica que es una cazadora de demonios de seguridad pública. Y está ahí para cazar al demonio zombie. Denji tiene dos opciones. O ella termina con él. O él se convierte en su mascota. Si elige ser una mascota le dará mucha comida. Denji pregunta que comería de desayuno. Y la mujer responde que le daría tostadas con mermelada. Tamales y jugo de papaya. Y Denji dice. No se diga más. Seré tu mascota. Todo sea por los tamales. Por cierto. La mujer se llama Makima. Después están todos en un carro. Y Denji dice que tiene hambre. Pero no tiene dinero. Makima le dice que puede comprar lo que quiere y ella lo pagará. También le da su saco. Porque se ve raro que ande sin polo. Y Denji se pone a reflexionar otra vez. Piensa que antes las personas no se le acercaban porque estaba cochino. Y Makima es la primera persona que es amable con él. Encima es muy bonita. Así que llega a la conclusión de que está enamorado. Un tipo viene corriendo pidiendo ayuda. Dice que un demonio se llevó a su hija. Makima le dice a Denji que vaya a encargarse del demonio. Denji no quiere porque quiere comer primero. Así que Makima le dice que como es su mascota. Tiene que hacer lo que ella diga. Porque los perros no dicen que no. A Denji no le queda más remedio que hacer caso. Y se va a pelear contra el demonio. Mientras está corriendo. Recuerda a Pochita y se pone triste. Luego encuentra a una niña con un demonio jugando felices. La niña le pide que no le haga daño al demonio. Porque es su amiguito. Dice que su padre la trata mal. Y ese demonio siempre le ayuda. Denji sabe que si no derrota al demonio. Makima le hará algo bien feo. Pero no puede evitar ver a Pochita en ese pequeño demonio. Y le da pena. Entonces le dice a la niña que se vaya con el demonio. Él también tenía un amigo demonio. Y por eso sabe que hay algunos demonios buenos. Pero no todo es lo que parece. Porque ese pequeño demonio se transforma en una cosa grande y fea. Es el demonio muscular. Y puede controlar cualquier músculo que toque. Está controlando los músculos de la niña. Y Denji se transforma en el demonio motosierra para pelear. Puede derrotar al demonio fácilmente. Y dice que si solo es vencer a un demonio como él. Podrá dormir bien en la noche. Así que logra salvar a la niña. Y regresa con Makima. Denji está tan cansado que se cae en los brazos de Makima. Y claro que a él le gusta eso. Le explica que Pochita se convirtió en su corazón. Y por eso él puede transformarse en el hombre motosierra. Aunque es difícil de creer. Pochita dio su vida por él. Makima dice que su condición es poco común. Pero ella le cree. Como ella puede oler a los demonios. Le dice que Pochita sigue comida dentro de él. Porque su cuerpo tiene el olor de un humano y un demonio. Denji se alegra al oír esta noticia. Porque significa que su amigo está vivo. Su estómago suena porque tiene hambre. Y dice que ya es hora de comer la sopita. Makima le dice que se ve tan cansado que no podrá comer solo. Y Denji le dice. Tienes razón. Dame de comer en la boquita. Makima le da de comer la sopa. Y Denji se siente como si estuviera en el paraíso. Ella le dice que él es como un perro de verdad. Porque se puso demasiado contento al comer esa comida barata. Entonces Denji se va con todo. Y le pregunta si le gusta algún tipo de chico en particular. Makima está pensando qué decir. Porque se nota que Denji está loquito por ella. Ni siquiera lo disimula. Entonces Makima dice que le gusta un chico que se llama Denji. Y Denji piensa. Pero ese es mi nombre. Y se pone más loquito todavía. Esa Makima está jugando con Denji. Y él ni siquiera se da cuenta. Él piensa que todo esto es verdad. Y dice. Tú también me gustas Makima. Quiero que me des la sopita todos los días. Pero para esto ya están en otro lugar. Y Makima tiene que mostrarle la sede central de cazadores de demonios. Denji sigue pensando que si los dos trabajan juntos. Sería como estar en una relación. Y si están en una relación. Podrán hacer cositas ricas. Y Denji está con tremendas ganas de hacer esas cositas ricas. Makima le da ropa para que se ponga. Y le presenta a su compañero. Su nombre es Aki. Y trabaja como cazador desde hace 3 años. Denji se pone triste porque él quería trabajar con Makima. Ella le dice que si hace bien su trabajo. Podrán trabajar juntos. Y Aki se lo lleva a patrullar la ciudad. Denji le pregunta a Aki si Makima tiene novio. Pero Aki lo ignora completamente. Luego se lo lleva a un callejón. Y le da tremendo puñete en la cara. Eso debió doler. Denji trata de pelear. Pero Aki lo lanza sobre unas bolsas de basura. Y le dice que renuncia al trabajo. Porque aquellos que no se toman en serio este trabajo terminan muy mal. Los únicos que siguen vivos son los que tienen una fuerte convicción. Le pregunta si quiere ser cazador para estar con Makima. Denji responde que sí. Y Aki dice que entonces hizo lo correcto al darle esa paliza. Le dice que se vaya. Y que él le dirá a Makima que se asustó con un demonio. Aki se está yendo mientras prende un puchito y se ve genial. Pero en eso Denji lo patea en su parte sensible. Y Aki cae al piso. Eso tiene que doler. Hasta a mí me dolió. Denji lo sigue pateando. Y dice que cuando pelea con un hombre. Solo apunta a esa parte. Qué maleado. También dice que justo ese día comió su primera sopa. Su primer hot dog. Y fue la primera vez que fue tratado como una persona normal. Para él todo eso es como un sueño hecho realidad. Si él puede seguir viviendo ese tipo de vida. No le importa lo que le pueda pasar. Entonces Aki lo ataca de nuevo. Y Denji sigue pateándolo abajo. Aki dice que a Makima nunca le podría gustar Denji. Denji dice que seguro a él le gusta Makima para hablar así. Y Aki se desmaya del dolor. Los dos regresan con Makima. Y Denji dice que Aki fue atacado por el demonio y las bolas. Makima dice que a partir de ahora tienen que llevarse bien. Porque Denji será parte del equipo de Aki. Él pone cara de asustado. Dice que no le gusta la idea porque piensa que Denji será un dolor de cabeza. Makima dice que está probando un nuevo sistema experimental que nadie más ha intentado. Y explica que Denji es un humano que se puede convertir en demonio. Como Denji es especial. Debe tener un cuidado especial. Si él abandona la oficina de seguridad pública. O incumple alguna regla. Tendrán que cazarlo como cualquier demonio. Eso significa que Denji trabajará para Makima hasta el final de su vida. Denji le pregunta a Aki si Makima es una mala persona. Aki responde que no debería pensar así. Ya que debería estar agradecido de que lo dejen vivir. Entonces Denji pregunta si es una buena persona. Yaki responde que por supuesto que sí. Porque él le debe la vida. Y Denji recuerda la vez que Makima lo abrazó. Que también fue la primera vez que abrazó a una mujer. Como ese abrazo fue tan hermoso. Denji se pone loquito otra vez. Y dice que quisiera poder abrazarla una vez más. Ese Denji está con ganas de darle algo más que solo un abrazo. Después Denji ya está viviendo con Aki. Y hace un desastre al preparar la comida. Y se demora 4 horas en el baño. Y eso ya está colmando la paciencia de Aki. En eso llama a la policía para decirles que pareció un hombre demonio. Y ellos van a cazarlo. Denji le pregunta a Aki que es un hombre demonio. Yaki responde. ¿Acaso nunca fuiste al colegio? Cerdo inculto. Denji dice que no. Que nunca fue al colegio. Yaki piensa. Con razón. Ahora todo tiene sentido. Le explica a Denji que un hombre demonio es un demonio que se apodera del cadáver de una persona. Es algo distinto a lo que él es. Entra en el cuarto donde está el demonio. Y venga una cosa toda fea comiéndose un pájaro. ¡Qué asco! Aki le dice a Denji que él se encargará del demonio porque quiere ver sus poderes. Pero Denji no le hace caso. Y derrota al demonio usando un hacha. Aki pregunta por qué no usó sus poderes de demonio. Denji dice que si usara sus poderes sería muy doloroso. Además. Si él se convirtiera en algo parecido a ese demonio. Le gustaría irse de este mundo sin dolor. Aki pone su cabeza contra el vidrio. Y le dice que los cazadores de demonios no simpatizan con demonios. Un demonio acabó con toda su familia frente a sus ojos. Y él es amigo de los policías que están abajo. Parece que todos se toman esto en serio menos Denji. Cuando Aki pelea con un demonio. Lo hace sufrir mucho porque se lo merece. Así que no puede ser que Denji sea tan amable con los demonios. Denji dice que si hay un demonio que quiera ser su amigo. Él no tendrá ningún problema. Aki se sorprende por esta respuesta. Y dice que recordará sus palabras. Y lo deja en paz. Pero Denji en verdad estaba diciendo cualquier cosa. Lo que pasó es que no quería manchar con sangre unas revistas para adultos que estaban en el piso. Si usaba la motosierra. Todo se ensuciaría. Y él feliz agarra las revistas y comienza a verlas. Pero se acuerda de Pochita. Cuando le dijo que quería ver más de sus sueños. Y otra vez se pone a reflexionar. Piensa que ahora está viviendo una buena vida. Pero hay algo que le falta. Y no sabe qué es. Quizás hay algo más. Quizás hay otra meta que debe cumplir. Por ejemplo. Aki quiere venganza. Y los policías protegen a sus familias. También se pregunta si Makima tendrá una meta. Al pensar en ella. Piensa en sus dos melones. Y dice que quiere tener esos melones en sus manos. Él se había rendido hace tiempo. Pero ahora que está trabajando. Quizás sí pueda hacerlo. Él piensa que si se lo propone. Podrá lograrlo. Así que Denji ya encontró un motivo para vivir. Encontró una meta a seguir. Su meta es poder tocar los melones de Makima. Pero qué meta más ricolina. Dale con todo papu. Tú puedes. Después los dos están conversando con Makima. Y ella le está diciendo a Denji que trabajará con una compañera. Porque normalmente se trabaja en equipos de dos para misiones pequeñas. En eso. Llega la compañera diciendo que los humanos deben temerle. También dice que se llama Power. Y que es un demonio. Denji se sorprende de que esa chica sea un demonio. Porque eso significa que persigue a los de su propia especie. Pero le mira las dos naranjas que tiene. Y dice que está listo para trabajar con ella. Ese Denji no perdona nada. Mis queridos otakus. Gracias por ver este video de Chenzo Man. Métanle su rico like si les gustó. Y presionen el botón de suscribir. Que el canal está creciendo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y activar la campanita de notificación. Nos vemos.